No llores mi hermano En este problema No llores mi hermana En este problema No llores mi hermana Señor, Él te ayudará 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 Buscad y no hallaré Señor, Él te ayudará Buscad en la adoración Ayúdanos papá No llores mi hermana No llores mi hermano En este problema No llores mi hermana Confía en el Señor Él te ayudará No llores mi hermana En este problema No llores mi hermana Confía en el Señor Señor, Él te ayudará Señor, Él te ayudará Oramos a Dios Señor, Él te ayudará En medio de las luchas, no pruebas en seguida Ahora, Señor, en tu lugar Pedirte otra, buscar y no haya La maliciosa oirá, buscar en la adoración ¡Gracias por ver el video!